Hola, ¿qué tal amigos de NotiAP? Mi nombre es Carolina Carrión y me da muchísimo gusto saludarle en este viernes. Si usted ya tiene planes para este fin de semana, le recomiendo que se quede conmigo para conocer su reporte del clima. Le comento que para la ciudad de Tampico estaremos teniendo una temperatura actual de 27 grados centígrados. Tendremos un cielo parcialmente nublado. La temperatura alcanzará los 27 grados centígrados y descenderá a 24 grados centígrados. No tenemos probabilidades de lluvia y el viento será proveniente del noreste a 14 kilómetros por hora. Para la ciudad de Madero le comento, la temperatura que se reporta actualmente es de 18 grados centígrados. Estaremos teniendo un cielo nublado, temperaturas que alcanzarán los 18 grados centígrados y que descenderán a 16 grados centígrados. Tampoco tenemos probabilidades de lluvia y el viento será proveniente del este a 21 kilómetros por hora. Para la ciudad de Altamira le comento, la temperatura que se reporta actualmente es de 26 grados centígrados. Estaremos teniendo un cielo parcialmente nublado, temperaturas que alcanzarán los 27 grados centígrados y que disminuirán a 22 grados centígrados. Tendremos 15% en probabilidades de lluvia y el viento será proveniente del noreste a 26 kilómetros por hora. Eso es todo amigos para su reporte del clima. Lo invito a que continúe con nosotros a través de nuestra página www.notiap.com. También lo invito a que descargue nuestra aplicación, la cual es completamente gratuita y por supuesto que siga con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Carolina Carrión, me dio muchísimo gusto darle el clima del día de hoy y por supuesto le deseo que tenga un excelente fin de semana. Continuemos con nuestro noticiero. Gracias. 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 Gracias.